El área de cultura y patrimonio de la Diputación de Zaragoza ha convocado los premios y ayudas que cada año se organizan con el objeto de fomentar e incentivar la cultura y las artes en nuestra comunidad. A este capítulo se destinan 142.000 euros. Destaca el premio del XXVI Premio de Creación Literaria Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal. Poesía y narración breve, que tiene una dotación económica de 3.000 euros cada modalidad. Además, la edición de las obras ganadoras correrá a cargo de Olifante Ediciones en el apartado de Poesía y Tropo Editores en el de Narración Breve. Podrán participar en el concurso todas aquellas personas mayores de edad, nacidas o residentes en Aragón. Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos en toda su extensión, sin firma ni señal alguna que indique su procedencia. Cada autor podrá presentar como máximo dos originales distintos. Las obras deben entregarse en el Área de Cultura de la Diputación y el plazo de presentación finaliza el 9 de julio.